Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy quiero hablar desde el corazón, desde nuestra responsabilidad como legisladores de la Cuarta Transformación y sobre todo desde el espíritu de justicia social que guía en este nuevo gobierno y sus legisladores. Esta reforma que estamos por aprobar no sólo es un paso más en la agenda legislativa, es un paso gigante hacia el bienestar de los trabajadores de los sectores más vulnerables de México. Y lo hacemos con una visión profundamente humanista, una visión que pone en el centro a quienes por años fueron olvidados. Durante décadas los gobiernos del PRI y del PAN ignoraron a la clase trabajadora y a los más pobres de este país. Sus políticas de asistencia social fueron empleadas para enriquecer a unos cuantos mientras olvidaban el bienestar de la gente. Debido a ello, el 42 por ciento de las familias de México vivió en extrema pobreza, vivió y muchos de ellos no contaron con acceso a los programas de apoyo reales y efectivos. El PRI-AN prometió mucho, pero los resultados fueron más pobreza, más desigualdad y más injusticia, porque los programas que debían de servir al pueblo se convirtieron en herramientas de control político, mientras las verdaderas necesidades de los trabajadores y los más necesitados quedaban en el olvido. Con el gobierno de la Cuarta Transformación, la justicia social se ha convertido en una realidad tangible con los programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o el Bien Pesca. Estamos no sólo brindando apoyo, sino generando oportunidades de trabajo y crecimiento para quienes antes no tenían acceso a ellos. Estos programas no son promesas vacías, sino una puesta o puesta real para crear un país más igualitario. Este gobierno ha demostrado que el pueblo está primero. Yo llano más políticas que beneficien a las élites y que dejen fuera a quien más lo necesitan. Hoy los invisibles tienen voz, los marginados tienen oportunidades. Hoy estamos construyendo una sociedad más justa en la que nadie se quede atrás. Con la llegada de nuestra presidenta, primer presidenta, la doctora Claudia Shein Bompardo y siguiendo el camino trazado del expresidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos demostrando que la política puede y debe ser diferente. Hoy más que nunca estamos construyendo un México más justo y más equitativo y más humano, un México que vela por el bienestar de las personas, no por los intereses de unos cuantos. Con esta reforma garantizamos algo fundamental, que cada trabajador tenga acceso a una vivienda digna, ya no más incertidumbre de no saber que no podrán tener un lugar propio. Y esto es muy relevante, porque en México el 24 por ciento de las personas ocupadas no tienen acceso a seguridad social, lo que les dificulta acceder a crédito de vivienda. Sin embargo, con esta reforma los trabajadores podrán construir un hogar seguro, donde sus familias puedan crecer, puedan soñar y puedan prosperar. Pero no nos detenemos ahí. Estamos eliminando las barreras que históricamente han impedido el acceso a la propiedad. Con este gobierno los más pobres ya no serán invisibles. Estamos trabajando para que después de 10 años de arrendamiento los trabajadores tengan la oportunidad de ser propietarios de sus hogares, construyendo un legado para sus hijos. Esto jamás lo habían hecho los gobiernos anteriores. En este gobierno ya no hablamos sólo de números ni estadísticas frías, hablamos de seres humanos, de hombres y mujeres que con esfuerzo y trabajo diario han sostenido a este país, a pesar de que durante muchos años no se les reconoció ni se les valoró. A ellos les debemos nuestro compromiso y nuestras decisiones. Con esta reforma establecemos límites claros. En el costo del alquiler ningún trabajador pagará más del 30 por ciento de su salario en renta. Esto es clave, porque actualmente el 40 por ciento de las familias mexicanas gasta más del 50 por ciento de sus ingresos en vivienda, lo que les deja un poco margen para cubrir las necesidades básicas, como la educación de sus hijos y acceso a la salud. Lo anterior es justicia social, compañeros. Es humanismo mexicano que guía nuestras decisiones, un humanismo que entiende que tener un hogar es mucho más que tener un techo, es tener un espacio de paz, de tranquilidad y de bienestar. Compañeras y compañeros, esta reforma no sólo cambia leyes, cambia vidas. Esto es lo que nos inspira a seguir luchando cada día. Esta es la política de la Cuarta Transformación, una política del pueblo y para el pueblo. Una vivienda hoy no es un lujo, compañeros, es un derecho. Sigamos adelante con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia y con la plena firmeza de que cada reforma que aprobamos es una victoria para el pueblo. Es cuanto y muchas gracias. Gracias a usted, diputada.